No digas nada solo, venga, 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 venga Ven y vamos a trabajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompe este pantalón Loco, demente, menos mal se está balando Loco, demente, menos mal se está balando Ven y vamos a trabajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompe este pantalón Loco, demente, menos mal se está balando Loco, demente, menos mal se está balando No ponemos bien Friki, si quieres nos ponemos freki G-g-g-guimi, no digas nada solo, venga, 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 venga Ven y vamos a trabajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompe este pantalón Loco, demente, menos mal Freaky, si quieres lo ponemos freaky No digas nada solo para mí Ven y vamos a trabajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón Loco, demente, menos mal Loco, demente, menos mal Se está bailando Loco, demente, menos mal Se está bailando Lo, 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 lo No ponemos bien No digas nada solo para mí Ven y vamos a trabajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompe este pantalón Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está bailando